El día de hoy vamos a ver cómo se realiza la suscripción en el Instituto PTI. Primero, seleccionas cuál es el idioma en cuál quieres estudiar. Si estudias en inglés, todos los cursos los vas a tener en inglés. Por otro lado, si seleccionas la opción en español, los cursos que vas a tener están en español y están en inglés. Así es que puedes seleccionar el idioma que mejor te parezca. Pero si sabes español y tu lengua nativa es el español, te invito a que te unas al club en español. ¿Por qué tienes las dos opciones? En español y en inglés. Ingresamos al Instituto PTI, en la sección español. Este es el home, como ya lo debes conocer. Cuando quieres hacer el proceso de inscripción, te vas a la tienda. En la tienda seleccionas el plan que más se acomoda a tus necesidades. Emergency por seis semanas. Platinum por 25 semanas. Platinum Plus por 52 semanas. Este valor es en dólares. También tienes otras opciones. Ya las puedes mirar en la página detalladamente. En este caso vamos a seleccionar el plan Platinum Plus. El plan Platinum. Este plan, que es el más popular, tiene una preparación de 25 semanas para la plataforma teórica. 25 semanas para la plataforma práctica, que es nuestro software copérnico con inteligencia artificial. 50 exámenes de simulacro. El banco de preguntas. Libro digital. Entrenamiento. 25 sesiones de coaching grupal. Entonces, lo que vamos a hacer es el ejercicio de probar. Cuando tenemos un cupón de descuento, por ejemplo, acá vamos a tener un ejemplo, el cupón de descuento. Vemos que el precio sale en 599. Si has adquirido el plan con una agencia, con uno de nuestros dealers o tienes algún cupón de descuento, aplicas el cupón y te va a salir el precio dependiendo del cupón que tengas. En este caso, este cupón es completamente gratuito. Entonces, estudiante, estudiante nuevo, estudiante nuevo, arroba xyz.com, tu email aquí, nivel de inglés que tienes, básico, intermedio, avanzado, el que tú elijas. Acepta los términos y condiciones. Los términos y condiciones de este contrato implican que el servicio que ofrece el Instituto PTI en representación de la marca, la empresa, Grupo 5I, con este número de ahí bien, se rige bajo la reglamentación de una empresa australiana. Todos los efectos aplican para la ley de Australia. El nombre del representante es Joao Aguirre y todos los datos del contrato se encuentran acá. Ahora, el producto que se ofrece, que es de 25 semanas, este es lo que incluye el plan. Si tienes alguna duda, alguna queja, algún comentario, por favor, déjanos en las notas del video o escríbenos un email o escríbenos por WhatsApp. Entonces, recuerda que los términos y condiciones aplican la devolución del dinero solamente para los tres primeros días en caso de que no esté satisfecho con el producto recibido. Cuando hacemos el ingreso, le damos Checkout, cuando le damos el Checkout, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Ahora, vamos a ver nuestra página de bienvenida. Entonces, ya, tus datos de, esto quiere decir que ya estamos dentro del Instituto PTI, te da el agradecimiento en todos los idiomas, el correo de soporte, el número del estudiante, el email con cual se firmó el contrato. Entonces, puedes arrancar el curso aquí o puedes arrancar el curso aquí, donde tú desees. Entonces, para el efecto, vamos a hacer el ejercicio, empezar acá. Cuando ingresas, lo primero que te vas a encontrar, ¿qué es? Es que el menú ha cambiado. Tenemos ahora los diferentes cursos y tenemos los accesos. La recomendación es hacer los cursos iniciales, cómo usa la plataforma y entendiendo el examen. Eso lo vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias. Gracias.